En este tutorial, va a aprender a registrar una pulsera a su cuenta Coach. Además de permitir personalizar, identificar y guardar la información del desempeño del atleta, la pulsera le permite conectarse con los atletas dentro del sistema. En cuanto esté conectado con sus atletas, podrá ver los datos de su desempeño y organizarlos en grupos respectivamente. Antes de que sus atletas puedan registrar la pulsera, tiene que registrar la pulsera al inventario de su cuenta Coach. Para registrar su pulsera, siga los siguientes pasos. Seleccione Inventario en el panel de navegación de su aplicación Coach y después apriete el botón Más para abrir el escaneador de código de barras. Escanee el código de barras adjunto a su pulsera e introduzca el número de identificación de la pulsera en la pantalla de registro manual. Apriete Registrar pulsera para finalizar el registro. Después de registrar su pulsera, podrá registrar pulseras adicionales o regresar a la pantalla de pulseras. Ahora, si es un color de LED es un color tan creativo. Escolar el filtro de miτεje, podrá registrar la pulsera al mouse. Entonces, se apriete el código de la pulsera del índole de la pulsera de la pulsera. Gracias.